Hola Nakamas, les habla Dayamon Hozu, en este vídeo haré la segunda teoría del canal y esta se tratará sobre la batalla final o una de las últimas de la serie One Piece, en esta teoría estará incluida la tripulación del pelirrojo, piratas de Kurohige y piratas del sombrero de paja comenzaré hablando de quien es Shanks, su poder y tripulación. Shanks es el hombre que perdió un brazo en el E.A.S. Blue al salvar a Luffy de un rey marino cuando Luffy tenía solo 7 años, él es un espadachín capaz de pelear al mismo nivel que Mihawk, el mejor espadachín del mundo, y además de ser uno de los 4 yonkos del nuevo mundo posee los 3 tipos de haki. Él ha demostrado ser un hombre tranquilo, sin embargo él dice que si alguien toca a sus amigos no lo perdonará, y no solo a sus amigos ya que él dijo que Shirohige y A.A.S. merecían una muerte tranquila y asimismo paró la guerra de Marineford. Ahora hablaré de Kurohige. Shirohige, antiguo miembro de los piratas de Barba Blanca, traicionó a su tripulación ya que Taz del comandante de la 4ª División encontró la fruta que él quería, y lo asesinó para obtenerla, la fruta Yami Yami tipología que es de oscuridad, él incluso antes de comer esa fruta se sabe que es muy fuerte ya que le hizo la cicatriz a Shanks. Y por último 5 de sus nakamas son del nivel 6 de Impel Down y luego de eso le robo la fruta a Shirohige con su poder de oscuridad, convirtiéndose en el único usuario con 2 Akuma no Mi. En ambas tripulaciones podemos ver a miembros muy fuertes como Ben Beckman, Yasopp, Luke y Ro, Jesús Burgess, Shiryu de la Lluvia, y Van Augur entre otros. Bien mi teoría trata de que esta batalla se dará llegando al One Piece y en ese momento Kurohige se topa con Shanks y se desata una gran batalla. Shanks vs Kurohige, Yasopp vs Van Augur, Ben vs Shiryu, y Luke y Ro vs Burgess, Sin duda sería épico, después de una larga batalla Shanks logra sacarle un ojo a Kurohige y este enfurecido lo mata, luego que Shanks muele toda su tripulación se retira y lo llevan a su barco cuando se dan cuenta que viene Luffy en camino y le dicen que no se acerque, pero ya sabemos como es Luffy, al ver con sus propios ojos la muerte de Shanks se enfurece y va al ataque contra Kurohige, toda la banda de Kurohige esta semi destruida comienza la batalla. Luffy vs Kurohige, Uso vs Van Augur, Shiryu vs Zoro, Burgess vs Sanji y los que sobran ya saben, ahí se cumpliría lo que dijo Oda que al final habría un pirata con un parche en el ojo, en este caso Kurohige. Luego de una intensa pelea los piratas del sombrero de paja ganan pero quedan destrozados y Luffy consigue el One Piece, solo faltaría que los demás cumplieran sus sueños pero Luffy siendo el rey de los piratas no les será difícil, ya se que me puse muy loco, pero a todos nos gustaría un final así, excepto por la muerte de Shanks. Eso es todo Nakamas, gracias y no olviden darle like comentar y suscribirse. Gracias. Gracias. Gracias.